buenos dias como estan mi gente estamos por aqui en un nuevo video programa para el canal bueno mi gente estos son los reproductores de los peces koi tengo que darle una limpieza a este tanque debido a que el sol subio muchisimo por aqui entonces hay que limpiarlo para sacarle todo este limón el dia de hoy les voy a mostrar como van los reproductores de nuestros peces koi ustedes saben que tenemos unos míticos koi legendarios por aqui miren esta maquina bestia legendaria de pez koi hace unos dias hice una reproductio de ellos les voy a mostrar como estan todos sus hijos y la cantidad de peces koi que pueden tirar por aqui tenemos el pez gigante el mítico pez que se metio aceite de avion en el bembe el pez bembuka miren que animal tiene este es uno de los guramis gigantes se podría decir mas grande del mundo han visto mucho por las redes y mas o menos le he visto lo que es el tamaño para que tengan una idea este pez tiene un poco mas de medio metro de largo este es el verdadero guardián del criadero bueno ya tiene tiempo con nosotros no hemos podido conseguir una hembra para reproducirlo pero asi es la cosa voy a sacarlo de aqui mucha gente me dicen de que ese pez al aceite tiene que ser bien bueno no se que le pasa a la gente por la cabeza ese pez lo que le puede dar un dolor de barriga y que no se le quita una cagadera por un largo tiempo vamos a echarlo aqui y aqui tenemos los koi legendarios del criadero entonces que vamos a hacer con estos estos koi estos son los reproductores vamos a agarrar limpiar este estanque lo voy a sacar de aqui lo voy a echar para otro lugar miren como va este este es uno de los hijos del mítico koi dragón que va a crecer tambien muchisimo este esta nitido y les voy a mostrar como va lo que es una sola reproduccion de peces koi asi que no tenemos que sacar de que muchisima cantidad de peces koi para tener una buena cantidad de estos hace unos dias les mostre como fue la reproduccion entonces vamos hacia alla hacia donde tenemos los peces koi bueno mi gente seguidme por aqui asi se ven los peces koi miren lo bonitos que estan esta es de la reproduccion de ellos hay unos cuantos que salieron aqui que son mas grandes unos mas grandes que otros miren lo chulos que estan todos los peces koi asi se ve bueno este estanque como les dije bien hondo hay para ver una buena cantidad de peces koi actualmente no lo tengo encima con estos con el tamaño del estanque esta un poco mas profundo entonces le vamos a echar su comida por aqui lo que es la dafnia o la nimita para ellos una cubeta por ahi miren como se estan achatando esta dafnia o nimita con los punticos rojos estamos en el 2.5 yon malay ven ahi donde estan llegando todos los peces ahi es facil de agarrarlo a todos ellos hay unos cuantos grandes miren este grandote que esta ahi esta hay que desaguar este estanque para que dejen avanzar a los tomates este estanque esta bien lleno de peces koi ahi tienen que haber como 3.000 o 4.000 cual mas o menos vale este estan bien chulo hay diferentes colores hay calico ahi hay colores amarillo con rojo amarillo entero verde hoja hay de muchisimos colores hay claro para vernos las hamburguesas y todo claro para vernos las hamburguesas y todo este estan bien bonito de este lado vamos para el otro estanque esta esta barria es mucha mas cantidad savea pero aqui estan el colores son tantos que a veces tu ves hasta les cadera se quiera que lo dejo este estan buscando comida todos estos colores estos estan buscando la comida estos estan buro estos estan de los mismos padres que les estabas mostrando a los mismos de los los esticos colores a esto le estamos dando alimento vivo ahora luego en la tarde le damos su papilla pero miren toda la cantidad de peces de coi que tenemos ellos se agarran ahí con facilidad es también bonito mucho coi esta ha sido una buena reproducción ahí ya se ve como tenemos los estanques que los tenemos bien llenos por aquí ahí tengo unos cuantos caracoles también para que vayan limpiando el estanque ahí se vayan comiendo la agua este estanque está difícil bueno vamos ahora para el otro estanque donde tengo todavía mucho más coi este estanque está bien dividido ahí de lo que son los peces coi ahí siempre le ponemos a bremar el agua para que cuando se dañe el agua de una vez vaya obteniendo otra calidad de una vez el agua y a los peces no le pase nada vamos ahora para el otro estanque un estanque medio de ventana vamos a echar un cubetón de grafnia un limito por aqui bueno eso es asi siempre aprovechen el tiempo de la primavera que es donde donde los los peces coi se reproducen mas aqui tenemos las cubitas en diciembre en diciembre miren aqui como estan vamos a probar lo que son las uvas pero aqui han llegado muchisimos hormigas damelo en 2.5 yo me lo paso muchos hormigas han llegado vamos a ver que tal yo creo que estan dulces vamos a ver vamos a ver dulce dulce como me gustan dulce dulce aqui hay mas de este lado para allá hay mas aqui hay otro poquito para que entonces alimentar este lado desde aqui aqui hay muchos en este estanque hay una buena cantidad pero hay muchos estos tienen otro color debido a que esta agua tiene otra calidad entonces el agua tiene otra calidad por eso se ven ellos aqui bueno algo asi de los coi es que miren como ellos llegan aqui a la mano como me estan mordiendo los pelos jaja imagínense que uno ay mi madre tu te imaginas que uno se meta desnudo ahi si vende a uno de los pelos de todos lados bueno miren como estan esto es porque estan un poquito hambrientos ahora si hay algo de esto que si estos peces cois uno agarra y saca unos cuantos de ellos de aqui ellos como que se dan cuenta de una vez que lo estan sacando a ellos de ahi miren como estan ellos bien excelente darte una buena limpieza en la mano eso es asi estan bien saludables cuando los peces ustedes lo vean asi eso significa que los peces estan bien saludables y bien alegres el agua donde estan tiene una buena calidad eso es interesante pero ahi hay unos cuantos cois que han tirado unos cuantos cois unos colores legendarios como siempre ustedes saben que yo los clasifico los peces cois con colores mas legendarios estos tienen otro precio mas comodo en lo que es el mercado hay personas que me lo pagan tambien un poquito mas costoso y este algo bastante interesante no son lo mismo colores comunes como amarillo asi no pero lo que tienen colores raros como colores calico colores extraños eso me lo pagan un poquito mas mas costoso lo que son estos peces cois bueno continuamos por aqui bueno tenemos la pecera para mostrarles los peces cois asi como van agarramos un poquito de gasnia o limiter miren ahi este es un truco muy facil para atrapar lo que son los peces cois ellos llegaran ahi bueno coman pelo ahi enganchense de los dedos hagan lo que ustedes quieran pero peguense todo ahi entonces es una forma facil y sencilla de atrapar a los enigmaticos cois o de engañarlos es un engaño que le estamos haciendo total miren ahi lo involucramos en la pecera y asi se ven nuestros peces cois en lo que es la mística pecera miren lo bonitos que estan esta es la reproduccion de los peces cois que hace unos dias se lo estaba mostrando por lo que era el criadero miren lo bonitos que estan todo ahi a esto tambien le vamos a echar lo que es la dapnia o la nimeta a ellos les gusta mucho esto esto es crustáceo puro recuerden hay dos tipos de dapnia eh dapnia grande y dapnia pequeña normalmente le estamos echando ahora dapnia grande la dapnia grande lo engorda mas a estos pececitos ya siempre estan esperando esto aqui en hora de la mañana mirenlo ahi el que puede conseguir esto es lo mejor para alimentar sus peces y darle larga vida mirenlo ahi como estan uf 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 eso si eso si es bueno para ellos para todos estos peces entonces ahi se estan todos ellos alimentando en el estanque en el medio de su verdadera adaptea o no este es un estanque bastante grande este puede tener 5000 pares de peces cois como si nada y es asi miren que chulo estan todos ellos bien bacano bueno esto ya los liberamos ahi de una vez en este enigmatico estante bueno mi gente ya hasta aqui fue el video ya ustedes pueden ver como fue la reproduccion de los míticos cois por aqui en lo que es el criadero asi vamos los echamos ahi para que sigan ellos ahi en su tranquilo y asi de bonito estan todos esos peces bueno mi gente de aqui me despido si este video te resulto util les puede dar like para llegar a mas personas ya ustedes saben seguimos por aqui cualquier duda que ustedes tengan de sus peces cois me lo escriben aqui en la caja de comentarios y que les respondo hasta la proxima bye bye gracias gracias